Confidencial lanzó este domingo el libro digital Las víctimas más pequeñas de la represión, 19 menores asesinados por la dictadura, en un esfuerzo por contribuir a esta cruzada nacional por mantener viva la memoria contra la impunidad. Un libro digital escrito por el periodista Jader Luna, que verifica uno a uno el asesinato de casi una veintena de niños, niñas y adolescentes que fueron asesinados entre el 19 de abril y el 23 de septiembre de 2018 a manos del régimen de Daniel Ortega durante la represión ejercida contra la población que salió a las calles demandando libertad y democracia. Este e-book incluye las historias de Abraham Castro, conocido como Patito, Junior Gaitán, conocido como Pollito y el bebé Taylor Rorío, todos asesinados en junio de 2018. Y también presenta las identidades de los 19 menores de edad asesinados durante las protestas. El acceso para leer este libro en Confidencial es completamente gratuito. Para obtenerlo solo tienen que completar un formulario de contacto y luego recibirán de forma automática el enlace para descargarlo de forma digital.